Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy es día diciembre 19 y amaneció súper frío aquí en Orlando. Estoy con un suéter, esta bufanda, la chaqueta y bueno, vamos a salir a hacer unas diligencias con mi señora madre así que acompáñenos en el día de hoy para ver qué hacemos alrededor de Orlando en este día de frío. Están en $49.99 pero en oferta, en $34. Están bonitas, muy bonitas. Bueno muchachos, hoy es diciembre 20 y son como no sé qué hora son, como las 12 creo. Y estoy en el médico porque algo me agarró, no sé qué, será gripe, no sé qué. Miren esa cara, ay Dios, espero que no sea nada de eso. Bueno, mi esposo me trajo, ya la voy a mostrar. Miren el arbolito tan bonito. Está bonito el arbolito. Y aquel me gusta. Bueno, aquí donde estoy, miren. Vamos a ver aquí. Miren, qué bonito. Está bonito. Y me gusta también la lámpara. La lámpara está bella. Esperemos que no se haga nada. Aquí estamos. Vean el arbolito tan bonito. Vamos a ver si me atienden.